Antes de que comencemos con este video te invito a seguirme en la aplicación de NimoTV Ya que ahí estoy haciendo directos diarios más de 4 horitas Estoy por el momento jugando el torneo este de clasificación Ya sea en dúo o en solitario y también nos lo estamos pasando muy bien Aparte de que estoy sorteando mil pavos al llegar a los 30 followers Así que bueno, te invito a seguirme El link de mi canal está en la descripción de este video Así que bueno, comencemos Después de haber completado todos los desafíos de la semana número 3 Iremos a donde se encuentra la pantalla de carga Que es este skin como tipo Indiana Jones Y bueno, en esta pantalla de carga está algo muy diferente a las demás Ya que bueno, no nos da como que cierta donde se encuentra la localización exacta Pero bueno, en pantalla estarás comenzando a ver donde se encuentra Esta ocasión donde les estoy marcando es muy raro O sea, no se distingue mucho en donde se encuentra Pero bueno, está a un costado o a un lado de donde se encuentra el volcán De aquí bueno, como estarán viendo en pantalla Así está un poquito complicado llegar Porque es como un templo bastante oculto Muy raro, muy diferente Y pues bueno, en esta ocasión es ahí donde se encuentran Como estarán viendo yo estoy cayendo, estoy caminando Me equivoqué aquí Pero bueno, está a un costadito Y está en este templo donde bajando las escaleras Está como medio oculto más o menos, algo así Y bueno, ahí es donde se encontrará la estrella oculta de esta semana Y bueno, te recuerdo que si te gustó O si tienes alguna duda de cómo hacer tus desafíos En la descripción te voy a dejar las guías De cómo completarlos de una manera fácil y sencilla